En vivo y en directo desde MyCosmeticSurgery, la clínica número uno de toda la nación. Y vengo con este momento que a mí me encanta. Siempre me gusta hablarles de la manera más coloquial y que ustedes puedan entender diferentes tipos de procedimientos que se realizan en esta clínica. Por ejemplo, esto es un levantamiento de cara y cuello hecho por el Dr. Bormey, un cirujano estrella que forma parte del equipo de MyCosmeticSurgery. El señor trabaja con anestesia local y bueno, es un levantamiento de cara y cuello. Me encantan los resultados de esta cirugía. Siempre digo que soy una persona que me gusta más abogar sobre este tipo de cirugía que por los rellenos. Aunque sé que también usted, si desea, puede hacerse los feelers acá en MyCosmeticSurgery, que siempre va a encontrar el mejor precio. Siempre tenemos especiales. Pero este levantamiento de cara y cuello queda con una naturalidad increíble. Es una cirugía bien, hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo digo que hay que tener manos de seda para hacerlo. Por ejemplo, tienes que cuidarte muchísimo porque como está sobre la cara, o sea, sobre la parte del rostro, de la cara, del cuello, cualquier movimiento, cualquier gesto que hagas, pues podría traer consecuencias. Y la idea es que tengas unos resultados increíbles. Pero bueno, los detalles de cómo van a ser los cuidados, eso lo vas a tener con el cirujano, con el Dr. Bormey. Quiero decirte que te puedes evaluar con él, tener un estimado, tener también qué es lo que necesitarías hacer para poder, pues, realizarte este procedimiento. Acá en MyCosmeticSurgery, llama al 305-264-9636 para que tengas todos los detalles. Lo que sí sé es que esto es un procedimiento que se hace con anestesia local. Lleva un tiempo, porque como ya les digo, es un procedimiento que hay que hacer con mucho cuidado, con mucha tranquilidad, mucha paciencia. Pero los resultados son increíbles. He visto mujeres de 70 años que le han quitado 15 años de encima con esta cirugía. Cuando llegue el momento, sin dudarlo, realmente me gustaría hacerlo igual que el levantamiento de los párpados. Hay muchas personas que a veces se quejan de que los párpados caen encima de sus ojos, que les es molesto, que casi no tienen buena visión. Bueno, pues, este tipo de cirugía también lo puedes hacer con el Dr. Bormey. Anestesia local y créanme que es una cirugía sumamente rápida. Mi esposo Osamu se lo hizo y el cambio fue increíble, impresionante. También te quita muchísima edad, te refresca mucho el rostro. En el caso del levantamiento de cara y cuello, también se estiliza muchísimo. Las arrugas que empiezan a salir con los años en el cuello desaparecen. La cirugía queda completamente, la cicatriz detrás de las orejas, en la parte de atrás de la nuca. Y créanme que no van a tener, o sea, ninguna como cicatriz visible, que a veces es algo de lo que las personas se preocupan y por eso no toman la decisión. Así que yo te recomiendo que si quieres eliminar esas arrugas del cuello, si quieres darle un toque fresco a tu rostro, lo ideal sería un levantamiento de cara y cuello. 305-264-9636, el número de la juventud, de la felicidad, invierte en ti. Te podemos ayudar con el financiamiento, si el dinero fuera un problema. Así que marca ahora mismo. 305-264-9636, Michael Smetysurgery, llama ahora. 305-264-9636, el número de la juventud, de la juventud, de la juventud, de la juventud.